Hay preocupación en Sevilla por la muerte masiva de abejas, lo que afecta la producción de miel en un apiario en ese municipio. Se investiga quienes fueron los responsables de este daño ambiental y ecológico. Las abejas son vitales para nuestra supervivencia, pero a pesar de la importancia que tienen estos pequeños animalitos para la vida en la tierra, los seres humanos las estamos matando y hoy en nuestro municipio tenemos que lamentar la muerte de cerca de un niño y medio de abejas que hacían parte del apiario de la fábrica de productos El Jardín, las cuales murieron envenenadas por manos criminales. Hay alguien que quiere que nosotros quitemos las abejas de ese lugar, entonces anoche vinieron no sé a qué horas y le destaparon la colmena y le echaron un veneno como parecido al cemento y mataron 15 colmenas. Se perdió más o menos un 30% de abejas. Cada colmena tiene 100.000 abejas y fueron 15 colmenas son millón y medio de abejas muertas. De acuerdo con la versión de don Julio César Campuzano, propietario de la fábrica El Jardín y quien es un apicultor desde hace más de 50 años, es evidente que hay manos criminales detrás de este atentado contra la naturaleza, ya que en las colmenas se pudieron encontrar rastros de los químicos que fueron utilizados para envenenar las abejas. No es accidente porque el veneno está metido en la colmena, destaparon colmena por colmena y a cada una le echaron un polvo y las abejas pues murieron. ¿Ustedes más o menos tienen idea de quién pudo haberse ido el cojante? Eso es muy difícil decir quién fue, uno se imagina, pero de pronto no es eso. Hay que poner una cámara para pillar al que está haciendo eso. Puedo cerrar las colmenas en Maya para que no entren a ese lugar. Este lamentable hecho se da a pocos meses de que un juez de la ciudad de Cartagena ordenará al Estado colombiano establecer una política para la protección y conservación de esta especie fundamental para la vida en la tierra, pues son una de las especies responsables de la polinización, proceso que permite que se fecunden las flores y den así frutos y semillas.